El gobierno de Túnez decretó este viernes toque de queda nocturno en el país después de que 16 personas fueron detenidas por saqueos y pillajes en un barrio popular de la capital tunecina en un contexto de movilización social. Túnez vive desde principios de semana un movimiento de contestación social que se originó en la región pobre de Kasserain, en el centro del país y luego se propagó a otras zonas, generando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. Esta ola de protesta social empezó el pasado sábado, cuando murió electrocutado un joven que protestaba por haber visto desaparecer su nombre de un concurso de contratación de profesores para la región de Kasserain al centro oeste. El toque de queda que fue decretado el martes en Kasserain no fue respetado y la ola de disturbios se fue ampliando a todo el país. Desde nuestra plataforma multimedia, Vanessa Santana, Noti Minuto.